Aflojen con el siestero, Coqui, que el pasajero también se volvió loco, ese por acá, contenta que está, Coqui, dice, ¿qué pasó? Está contenta, chicos, piluela, piluela, linda, en casa hay sangría y asado frío, sangría y asado frío, ese por acá, me conquisto, pensalo, te dice, por favor, bueno, todos los mensajes que van llegando, recuerden a dónde les gustaría ir de vacaciones, les gustaría a usted viajar a algún lado, algo que nos cuente, si no se ha ido de vacaciones, usted, señor, usted, señor, lo puede contar a través del WhatsApp, el WhatsApp, 351-859-0858. Sí, me preocupo, perdón, interrumpí. No, no, amor, vos no intentas romper. Ay, vos me quedé, yo estoy curio, me la dame la manita, la gente no me ve. Escuchame, me preocupo porque mi hermana me tiró. ¿Qué? Yo aún no me fui de vacaciones, con signos de admiración, es un reproche, pues. Es un reproche. Como que quiero participar de la consigna. Sí, capaz que un poquito y un poquito. Se solía ir a Brasil con su familia, con Facundita. Ay, eso es un reproche, me parece. Tengo una mujer que no le reprocha nada a nadie, dicen, por acá se casó por 314 veces. Sí, para, 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 así me lo decís. Lo decís así como de la nada. No, 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 no me lo podés mirar así, para. 314 veces. ¿Quién? Una mujer. ¿Una mujer se casó? Yo creo que te robé la noticia. ¿Qué, hijo de ti? Y obtiene un nuevo riesgo. ¿La querés contar vos? Porque yo la tengo acá. ¿Cómo me pegaste la madre? ¿Quién le copia, ah? No, no, cuente, para. Pero dígame, loco, que es suave con vaselina, porque yo no lo puedo pedir. Pasa que no podemos seguir acaramelados. Mujer se casa 314 veces. No. Y entra en el libro Records y a las esquinas. Y entra en pánico. Después de 313 matrimonios fallidos, esta vez se casa para toda la vida, dice ella, ¿no? Sí, claro. 277 de sus matrimonios anteriores fueron anulados en menos de 48 horas y ninguno de los otros duró más de 3 meses. Carmichael mantiene su perspectiva bastante positiva sobre sus relaciones fallidas. La organización Guinness World Record ha confirmado que ya estaban al tanto del logro de Carmichael. En un breve comunicado, la organización reconoció informalmente este nuevo registro y anunció que enviaría a un representante para conocer el nuevo poseedor del registro tan pronto como ella volviera de su luna de mil. O sea que se casa, se casa, se casa, se casa. Pero para, quiero saber algo. Claro, hay que ver dónde se casa, porque si se casa en Las Vegas, ¿se ve que para el Record Guinness es válido? Sí, pues le voy a hacer el conteo. Porque lo de Guinness sonó hartante. Y otra pregunta que tengo. A ver. Quiero saber si la Mona Jiménez tiene el récord Guinness en CD editado. Libro editado. Ah, en CD editado. Me asusté por un momento. El otro dijeron que editó más libros que su edad. No, más libros. Más CD que su edad. Claro. ¿Cómo no está en el Guinness? ¿Quién editó más CD que la Mona? Yo no sé cuánto tiene, pero ya que tiene más de 100, ¿cuántos tiene discos? Sí, 100 años, no, 100 discos. ¿Qué un disco? No, 100 discos tiene. Vamos a preguntarle a tu, está a la vuelta. Está acá a la vuelta. A ver, tiran a... Vamos a preguntarle a la vuelta, chicos. Pero bueno. ¿Qué disco editó la Mona? Si está Facundito escuchando que me averigüe. Dice, 100 lucas verdes te dan si entras en el récord Guinness. Es una oyente acá, te dan... ¿En serio? Sí. ¿Cuándo me voy a visitar a Diana, a ver si gano? Bueno, el domingo lo pueden ver. Vean el programa hasta el final. Oh, hasta el final. Está el domingo, entonces, él dice. Pero 314 veces, en ese caso, es un récord. Yo quiero saber, vamos a googlear, porque yo quiero saber si el de Las Vegas tiene validez. Se ve que para el Guinness sí, porque si la mina vive tan cerca de Las Vegas, debe ser porque... A ver, ¿cuántos discos editó la Mona? Yo estaba buscando. ¿Cuántos discos editó? Mirá, si vos googleas, ¿cuántos discos te sale directamente en la Mona? ¡No! No, chicos, a ver si lo entienden. La Mona es un fenómeno mundial. Mete más gente que Maluma por fin de semana, a ver si lo entienden. Sí, sí. ¡No existís, Maluma! ¿Qué venía a bokear, Maluma? Ah, no, ese es Bad Bunny. El que habla a todos así. ¿Cómo habla? ¿Y ayer alguna? No quiero decir que el viejo, ¿estás segura? Yo no tengo 24 que ese. Sí. Sumo un total de 90 discos hasta noviembre de 2019. Contando su carrera en el Cuarteto Verna, Cuarteto de Oro y su posterior trabajo como soalista. Toma la Mona. Toma el récord Guinness. Andá, búscale el ángulo. Pero pará, ¿y por qué no tiene un récord Guinness? Claro, chicos, tienen que anotarlo. Bueno, esta mujer 314 veces se casa y obtiene el nuevo récord Guinness del Guinness. Se llama Betty Carmichael, de 27 años, a quien le mandamos un beso que debe estar ahí en su pequeña ciudad, y no tiene ninguna otra cosa que hacer que casarse. No entiendo. Y me dice la traductora... A ver. I do not understand. No entiendo. No entiendo. Es decir, quiero casarme, ponerme. Ya, vale. I do not understand. Quiero casarme. Quiero casarme. Sí, yo me quiero casar. A ver, yo me quiero casar. 314 veces. Entonces, nuevo récord Guinness para esta mujer. Ya se viene otra producción increíble de PLX para Fernet con Coqui. Vamos a poner en el aire en minutos, nada más después de nuestros oficios comerciales. No, no, pará, pará. Yo me quiero casar y usted. A ver. I want to get married and you... I want to get married and you... Sí, 360 y... ¿Cuántas veces? 14 veces, 3, 14. 6. Coqui, siempre Coqui, se viene en minutos nada más en vivo. Vamos a estar descubriendo... La novela. La radio novela de la tarde. Me han hecho una radio novela. Si querés comentarla... Vamos a explicar que la radio novela es ficción. Ficción, no ficción, chicos. Lo que sucede en la radio novela es ficción. No tiene nada que ver con los hechos reales. Esto es tío, personajes. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Más o menos será... Con la primera voz, Coqui Radio.